¡Suscríbete al canal! 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 Ojalá fueran muchas más el día de mañana. Vamos a eliminar, como decía el presidente de la cooperativa de San Antonio, ese intermediario que encarece y demora. Y además, se entrega un producto no en las mejores condiciones a veces. Hoy día, seguridad para el consumidor, menor precio, y se elimina, por cierto, un intermediario en la cadena de producción y comercialización. Ojalá este ejemplo pudiera seguirse en otras caletas. No es un costo muy alto. Si ustedes consideran 110 millones para 4 vehículos con esta tecnología incorporada, es un avance muy positivo. Que además, Julieta, nuestra anfitriona, la presidenta de la cadena de San Pedro, nos decía que están pensando ir a comercializar a los malls, inclusive. Entonces, bueno para el consumidor, bueno para los pescadores. Nosotros felices de haber colaborado desde el Consejo Regional. Ojalá que este ejemplo siga en muchas caletas más. Jorge Ambrosetti, presidente de la cooperativa de pescadores de San Antonio. Gracias. 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 El salopeite va a buscar, ¿o qué? Por favor a este que se vea, porque vea que está sacando. Jajaja. 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 No, 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 no. No, 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 no.